muy buenas a todos vamos a hablar del samsung galaxy a 53 5g las cosas que me gustaron después de varios días de uso que fue lo que me gustó primero tema tamaño 6.5 me parece que no tiene que ir más allá de eso ya el resto es tipo tablet y es complicado para el que va de a pie si va a ser un colectivo un camión lo que diga es complicado a veces estar yendo en esos lugares e ir cómodo con un teléfono 6,5 el tema de la pantalla super amoled me gustó muy bueno además tiene un tema de virillo de 800 nits que es muy parecido al s20 fan edition entonces no vas a tener problemas bajo del sol se va a ver a ver no es el s 22 pero no pero insisto es igual a la generación del s20 fan edition 120 hercios le da buena fluidez tenemos córnico real a las 5 aunque a la primera de cambio lo saca de la caja te compras con una buena funda protectora y además un vídeo templado lo mínimo lo miedo un vídeo templado por más que miran que tiene corny gorilla glass 38 a la potencia pi al cuadrado de la hipotenusa punto dejando el tema de pantalla pasamos a lo que son protecciones resistencias que podríamos decir resistencia al water y al polvo ip67 esto que nos da una hora bajo el agua pero un metro pero bajo el agua y 30 minutos a ver no sé para qué quiere esa experiencia no a no ser que usted juega se angustó no sé la verdad no sé para qué demonio quiere eso pero está lo puede usar lo tiene lo tiene una cosita que me olvidé de la pantalla en 1080 así que otra cosa buena que tenemos ya dejamos el tema de la protección que estoy del otro bien insisto esto es te agarra la lluvia te caíte a ver no cubre agua salada el agua con cloro o sea el 90% tiene que quedar agua agua en un lugar con agua mineral prácticamente ningún fabricante te lo va pero lo tenés o sea no es para que te des no te lo recomiendo tirar en una pileta porque hay cloro entendés podés hacerlo podés hacerlo puede salir bien sí puede salir mal y con cualquiera hay que pero es una protección importante ip67 y si es no tenemos ahí hay android 12 one you 4.1 ya instalado vamos a buscar esperen que buscamos por acá acerca de del software y ahora lo tenés mi versión android 12 one you 4.1 la verdad contar con esto está muy bueno además otra cosa samsung te garantiza cuatro actualizaciones en teoría en teoría son cuatro actualizaciones sé que se hizo a partir del s22 creo que a la línea también le llega si es así salió con android 12 pasa 13 14 15 16 tenés cuatro años para teléfono a lo sumo tendrás que cambiar la batería si ves que en cuatro años se hizo pure la batería pero bueno tenés cuatro años de actualizaciones está muy bueno está muy bueno en este caso tenemos dejando tema de sistemas operativos que más una de las cosas que tiene esta capa de personalización siempre decimos lo mismo en cierta hasta ciertos modelos la capa va muy fluida es el caso de esto no y no solamente porque tenga está bien optimizada está bien optimizada para esto ustedes lo pueden usar y van a ver anda anda muy fluido o sea no tenés problemas anda bien anda muy bien la capa de personalización en este dispositivo a nivel cámaras a ver filma para mí es una buena plataforma por si tenés que estar haciendo tenés que estar haciendo como se llama esto videos streaming y tenés muchísimas opciones que te pueden hacer esto es para ahí está hd full hd y 4k a 30 bien 30 y muestras 3 no más el piu o sea como plataforma para hacer contenido bien los megapíxeles de la cámara insisto 64 ultra grande gran angular de 12 un macro de 5 y uno de profundidad de 5 la de adelante de 32 eso de generar mucho contenido ahí lo tenés como para poder laburar no sé si a cuánto va la de adelante a ver en el pere y a cuánto va la cámara full hd vale no 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 4k 30 una barra basada la verdad una barra basada qué más queridos amigos tenemos que nos haya gustado el rendimiento de batería rendimiento de batería son 5000 miliamperios la verdad más que bien tenemos una carga igual que la del S20 fan edition yo lo compré porque es el teléfono que yo uso el fan edition tenemos una carga de 25 pero este aquí que no tenemos carga y canámbrica ni carga reversible en este caso como la tenemos y en el 20 fan edition así que bueno después diseño y todo eso me gusta el tema de la pantalla me encantó me gustó muchísimo el tema del diseño está bueno pero eso depende de cada uno yo no te puedo decir che a mí me gusta porque la verdad el diseño del área de los verdes es brutalista y encierra una cosmología de lo absurdo bueno no sé a mí me gusta tal vez otro color sé que hay otros colores el blanco a mí en sí no me gusta pero a caballo regalado no se le miran los tal vez hubiese gustado más un color negro pero bueno entonces no los prestan y espero agradecido de la vida así que bueno otra de las cosas que me gustó pero no sé que si es me parece que es igual al modelo del S20 el lector de huella bajo pantalla a ver a mí mucho el lector de huella de huella no me gusta pero cada vez anda mejor a ver tenemos ahí dice óptico es un sensor bajo pantalla óptico igual que el del S20 y funciona casi a la misma velocidad porque es lo que más recuerda fíjense que le metimos las animaciones todo y el marido de janeiro o sea esto es lo que me ha gustado a mí después de varios días de uso el Samsung Galaxy A53 ya se me está mezclando el número 53 5G así que bueno espero que te sirva para decidirte suscribite dale a la campanita dale like compártelo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de chat y otro de difusión así que bueno nada espero que te sirva espero que te guste y bueno no mucho más larga vida y propiedad y que el destino no los aguarde si tenés algún comentario déjalo abajo ya sé que es lo que hago me gusta me gusta ya ya